Una vez más fue suspendida la docencia en el Liceo Brasilio Apepín de esta ciudad. Esta vez, alumnos del centro educativo incendiaron la puerta exigiendo sea permitida su entrada. De acuerdo con las declaraciones de la directora del liceo, estudiantes acostumbran a llegar al centro luego de la hora establecida y exigen se le deje entrar. Tenemos unos 50 estudiantes que se acostumbraron a llegar aquí, faltando 20, faltando 15 y a las 9 de la mañana. En la mañana de hoy, eran las 8 y 35 cuando los porteros cerraron la puerta, que le compramos candado, porque ellos decían que era porque no tenían candado, que los niños le abrían la puerta. Y se dio la misma realidad. Pero entonces un estudiante tomó la osadía de quemar la goma y pegarla en la puerta. Nosotros vamos a tratar de hablar con la familia, porque ese estudiante tiene que asumir lo que hizo. Maestros que laboran en el centro de media condenan estos actos. Los niños aseguran que se debe sancionar a los jóvenes para evitar que acciones de este tipo continúen interrumpiendo la docencia. Positivo, es un acto vandalismo. Sí, la rechazo, porque eso no debe ser así. Claro, sí, porque uno lo que está haciendo son dos reglas. Ellos prendieron simplemente porque quieren entrar a las 9.90 de la mañana. Y se supone que yo sí soy maestro, debo comenzar antes de las 8. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.